Pájaro del alba que canta al amanecer Dime cómo cantas en esta ciudad tan gris que ya nadie te ve que ya nadie te escucha Me va guay una niña yo lo miro a los dos Sueña ser tan libre libre como vos Pájaro del alba de la ciudad tan gris Dime cómo cantas Dime cómo vuelas Cómo cabe entre tus alas Tanta libertad Dime cómo cantas Dime cómo vuelas Dime cómo cantas Dime cómo vuelas Dime cómo cantas Dime cómo cantas Dime cómo cantas Gracias.